de tema y ponga muchísima atención porque desde hoy una de las principales calles de salida de Asunción se queda en sentido único, estamos hablando de 25 de mayo, Juan Cáceres Troche se encuentra en el sitio y nos va a comentar justamente acerca de esta información. Esta medida afecta principalmente a los conductores que desean utilizar las calles alternativas a las principales como Mariscal López y España, porque la nueva disposición de la Municipalidad de Asunción incluye transformar en sentido único a seis cuadras de la avenida 25 de mayo para la gente que desea ingresar al centro. Por las denuncias, recomendaciones de la Junta planteamos, la Dirección de Tránsito vino a hacer los estudios y hoy podemos tener una vía de acceso que permite descongestionar sobre la avenida 25 de mayo en vez de tener tres tiempos, los semáforos tienen dos tiempos y vamos a ir trabajando en lugares donde se asfaltaron nuevas calles, se están señalizando con una pintura especial todas esas calles que nos ayudan a agilizar el tránsito en la ciudad para convertirlas también de sentido único. Esta medida fue adoptada luego de varias denuncias de caos, principalmente en Horas Pico, en esta zona del Seminario Metropolitano. Además de esta zona, se van a implementar este mismo sistema y otras medidas en otras zonas caóticas de Asunción. La semana que viene estamos implementando otra solución del tránsito detrás del Shopping del Sol y digamos sobre la calle Federación Rusa y San Martín y Nuestra Señora del Carmen y San Martín. Estamos colocando dos semáforos y esas arterias las estamos haciendo también de sentido único. Por el momento todavía existe mucha confusión de parte de los conductores, así que se alerta a la gente que normalmente utiliza estas calles alternativas a tener mucha atención y a seguir las indicaciones de los agentes de la PMT, al menos en los primeros días de implementación de estas nuevas medidas en el tránsito.